Gracias por Dios, hermanos testificaba como fue su alumbramiento y eso solamente va hacia el Señor, gloria al Señor a Jesucristo por favor Gloria al Señor La Biblia nos enseña que a los niños no se los bautiza Si alguien ha seguido tal tradición es solamente una tradición Porque la Biblia no enseña en ninguna parte que a los niños se bautizan Sino que los que se bautizan son los grandes, los que tienen uso y razón Los que saben por qué, para qué, cómo, por qué lo hacen Porque el bautismo no es una tradición, el bautismo es para el perdón de los pecados Y pregunto yo que maldad tiene que ha hecho la niña Es verdad que nacemos con una raíz pecaminosa pero en el corazón de ella todavía no hay esa maldad Cuando ya uno crece y entiende es que uno se bautiza Así que los niños no se bautizan sino que los niños se los presentan Jesús dijo dejad a los niños bendiga a mí y no se los impidáis porque los tales es el reino de los cielos Pero él no los bautizó sino que él los presentó Cuando el Señor nació lo presentaron Ana llevó el niño para presentarlo al Señor La Biblia nos habla que los niños se presentan no se bautizan Así que hoy hacemos lo que dice la palabra del Señor Presentar los niños delante de la presencia de Él Pero al presentar los niños hay una gran responsabilidad en usted padre Usted se está responsabilizando ante Dios y ante la iglesia A la crianza de ese niño a la responsabilidad de ese niño De cumplir lo que dice la palabra del Señor Que al andar, que al acostarse, que al levantarse Les instruirás por el buen camino del Señor Háblale de Él dice la Biblia Que estén los portales de tu casa, los lumbrales de tu casa Y que la palabra de Dios siempre esté en vuestras vidas En vuestros corazones Ellos y ustedes son los responsables de ahora en adelante De cuidar y de encaminar a este niño, a esta niña Por el camino del Señor Ahora la presentamos al Señor Ya no es para que el padre diga No será que le han dado mal de ojo No, no, eso usted no va a creer ya en eso Le habrán visto al mal, le habrán transmitido una energía negativa No Señor, esta niña hoy la hemos presentado al Señor Cuando ella esté dedicada, usted tiene todo el derecho De llegar a la presencia del Señor Y decirle Señor, esta niña, este niño Yo lo presenté, ni te lo entregué a mi Señor Mida Señor por él, cuida Señor por ella Es necesario que los padres tengamos sabiduría Para conducir a la vida de estos niños Por eso voy a jugar en esta hora de iglesia Estar en sus pies Para orar hoy Esta primera oración A favor de los padres de honorita Vamos a orar para que Dios le dé la sabiduría necesaria No digo solo el conocimiento Sino la sabiduría necesaria Para conducir a esta hermosa niña En la presencia del Señor Oremos por nuestro hermano Francisco Y nuestra hermana Ángela Para que el Señor les dirija Para así ellos poder dirigir también A la vida de esta preciosa niña Oremos iglesia por los padres de la niña por favor Señor Jesús y Padre Celestial En esta hora Señor invoco tu nombre A favor Señor De los padres de estas hermosas niñas Señor nuestro hermano Francisco Y su esposa y nuestra hermana Ángela Te pedimos tu bendición para ellos Señor Tu provisión para ellos Para poder Oh Dios Alimentar Para poder Cuidar al Señor de esta niña Pero te pedimos tu sabiduría Para enseñarle a conducirse En el camino correcto En el camino hermoso de salvación Ayúdalo Señor Guíale sus pasos Condúcelos Señor Afírmalos cada día a ellos Para que ellos puedan Señor Con esa experiencia única vivir en ti Poder conducir también esta niña En el camino de salvación En el nombre de Jesús Amén Hemos perdido ya la Amén Gracias Estoy haciendo más fuerza Y poniendo la presión Repita por favor iglesia Conmigo en esta hora Aurora Caballero Suruana Por favor Aurora caballero Suruana Jehová te bendiga Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Oremos al Señor por esta hermosa niña Y pongámosla en la presencia del Señor Señor Jesús y Padre Celestial Gracias te doy Señor por esta bendición tan preciosa De poder tener aquí Señor en mis brazos en esta hora Señor Aurora Y poderla Señor como ministro tuyo Presentar Señor delante de tu presencia en esta congregación Y frente a ellos pedir Señor tu bendición para ella Tu cuidado Señor para esta niña Guárdale Señor en sus primeros días de vida En sus primeros pasos En sus primeras decisiones a tomar Oh Dios que ella al crecer En su infancia, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud En su vida adulta Señor y aun cuando sea mayor Ella siempre Señor confía en ti Crea en ti, viva para ti Que pueda ser Señor una mujer de bien Que pueda prepararse en su vida personal Señor Pero también en su vida espiritual Pueda ser Señor una mujer que alabe y glorifique tu nombre En tus manos Señor la pongo y la presento hoy Delante de ti Jesús En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Gloria al Señor Hermano Francisco Gracias a Dios por esta bendición que Dios le ha otorgado a usted Como sacerdote de su casa y de su hogar Se le entrego en sus manos Para que cuide de ella y le enseñe la palabra del Señor Que el Señor Jesús es profundo Bueno Pastor, muchísimas gracias Gracias por entregarnos esta presentación a Ororita En manos de quien le habla y de mi esposa Angelita Y también de Zayna Dios sabe, solo Dios lo sabe Y lo sabe mi esposa, lo sabe Zayna y lo sé yo En familia Dios sabe que somos una familia de paz Una familia que lo buscamos siempre donde estemos Desde recuerdo mi infancia y por lo que conozco de mi esposa Porque uno, un proceso que se inició aquí en la iglesia Siempre tuvimos los valores de nuestra familia Y hoy en esta cumbre de liderazgo Y en un terminal, en un Comienza otra empresa Y lo digo para cada familia Y son los hijos Es una niña que nace Y yo quiero decirlo La mejor empresa es usted mismo hermano La mejor empresa es una familia La mejor empresa es la crianza de sus propios hijos Y no se preocupe hermano si su hijo tiene 15, 20, 25 o 30 años Porque es que la empresa El mejor activo De cualquier ser humano En una vida secular Mucho más en medio espiritual es tener a Cristo en el corazón Escuchaban ustedes al alcalde En ese video que nos colocaron Decían que el devocional era la gasolina diaria en su auto Yo creo que ese devocional es una oración diaria por su familia Esa es la gasolina de sus pies De sus corazones Yo le doy gracias a Dios por este momento Le doy gracias a Dios por haber encontrado A una mujer Como Ángela Una mujer íntegra Yo a ti también te entrego A Florita Porque eres una mujer que edifica muy bien nuestra casa Y nuestra familia Y cada una de ustedes hermanas Edifican sus casas Yo las felicito Yo tuve la oportunidad de ver una ser amiga En el paritolo Fue un nacimiento sin epidural Yo veía cuando mi esposa le pedía al Espíritu de Dios Que la fortaleciera Y me gustaría que todos los hombres Vieran un parto de una mujer Es un sufrimiento De gozo también Porque viene una nueva vida Y valoraran a la mujer Yo lo pongo aquí en este acta El valor de una mujer cuando pare un hijo Llegó a decirme mi esposa en ese momento Ya no tengo fuerzas La matrona nos ayudó Y Dios le dio la fuerza a ella Hoy hemos estado en una cumbre de liderazgo Finaliza Pero esa cumbre es todos los días en su vida Es estar en la cima Caemos Y si es mejor Lo que decía la hermana Solema Cordón de tres dobles Son mejor dos que uno Porque si uno cae El otro le ayuda a levantar Y nos pasa A mi me ha pasado Dígame en el primer hombre y ser humano Que sea perfecto Dentro de cada uno de sus vidas No lo conocen ni lo conocerán Solo uno Jesucristo San Juan 1.14 El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y no fue recibido Era Jesucristo Le doy gracias a Dios por este momento Y a mi familia Gracias Pastor Quiero decirle en esta cumbre de liderazgo Y en la presentación de nuestra hija Pero sobre todo En el mensaje de la iglesia No desperdicie la oportunidad Por ese pequeño espacio de vida Que también nos mostró la hermana Solema hoy Que nos queda de vida Regálese Hermano Regálese Ese activo en sus corazones Si lo quiere poner de prueba Como vida personal Si lo quiere poner de prueba En una empresa Si lo quiere poner en prueba Donde sea Pero esa hora hermano No lo postergue más La mejor vida Es una vida cristiana Porque es el amor de Dios En cada uno de ustedes Es la paz Que mucha gente Sufre porque no conoce Bendiga su vida Con la paz de Cristo Yo los bendigo En nombre de Jesucristo A todos ustedes Gracias Pastor Por esa paz que nos da Hemos presentado nosotros Y esperamos Y estoy seguro que si Junto a Angelita Junto a Zay De poder edificar La vida de Arronita Yo la he nombrado La aurora de paz Y de la muerte Porque son Los ojos de nuestra casa Al igual que ella Zayrita Tiene Su lugar en casa Es una bendición Es una luz también Cada uno de sus hijos Señores Cuídenlos Y no importa Que tengan crisis Si usted cambia Ellos lo van a ver Y ustedes van a recoger Los frutos de su cambio No importa Inclusive Que ya sean abuelos Solo les dejo eso Yo les bendigo La paz de Cristo Para todos Gracias Gracias